El Espíritu Santo El Espíritu Santo Si estás pensando por favor voy a llorar Estás equivocada mi tía Si estás pensando por favor voy a sufrir Estás equivocada márchate Por tu amor no lloraré Por tu amor no sufriré Vete ya no vuelvas más Por tu amor no lloraré Por tu amor no sufriré Vete ya no vuelvas más Por tu amor no lloraré 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 Por tu amor no sufriré Por tu amor no sufriré Vete ya no vuelvas más Vete ya no vuelvas más ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!